¿Qué estaba haciendo aquí? Seguro que después de una noche de fiesta Mira donde acabó Donde hemos acabado mucho después de beber demasiado Creo que el rifle de cazanecrófagos No lo tengo puesto Ni me odio esto Como veis es mucho más lento Ya lo voy a chumutar Uf, es muy lento disparando Estoy acostumbrado al rifle de combate Que dispara casi como una ametralladora ¿Qué te pasa al bondiguilla? Mira la patita de atrás Vale, afortunado, pierna izquierda Armadura vacía Más dos de suerte Pues esto es interesante Mira al bondiga Se ha caído Arbondiga, ¿qué haces? ¡Mierda! Calla bug Arbondiga, parate quieto Que te vas a hacer daño Deja de caerte Este juego está lleno de bugs muy divertidos Arbondiga, parate quieto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No empiezo a conseguirme! ¡Recompensa! ¡Suscríbete! Debe ser una reunión de comunidad. Deben estar decidiendo algo. Y lo que os quería enseñar es esto. Vale. Estos depuradores de agua industriales. Estos depuradores de agua industriales producen 40 unidades de agua cada uno. Necesitentemente necesitan unos buenos generadores. ¿Y por qué tengo puestos estos y no los justos para ir tirando? Porque estos, cada vez que salgamos de aventura y volvamos, o sea, cada X tiempo más o menos, nos producirán mucha agua purificada. Cuantos más tengáis, más producen. Así que es una buena manera. Y luego ese agua lo que podéis hacer es venderla y sacaréis un buen dinero por ella. Y es una forma de conseguir un suministro constante de chapas. Si esto lo hacéis en todos los asentamientos que tengan agua, pues tendréis un suministro de chapas que os van a salir las chapas por las orejas. Es una buena forma de sacarle partido a los asentamientos. Que no os queréis agobiar teniendo muchos asentamientos, pues ponéis aquí mucha agua, suficientes defensas para vivir tranquilos y veréis como las chapas se multiplican. Eso sí, no vais a dar abasto a viajar para vender las chapas. Y ya podéis tener muchos vendedores localizados. Os aseguro que produce mucha agua. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir aquí. Tenemos varias misiones por hacer. Tenemos por limpiar el autocine Starlight. Nos ha salido este nuevo asentamiento que nos piden ayuda. Parece ser que tienen unos problemas con unos necrófagos. Pero yo quiero ir aquí hoy. Cambridge Polymer Labs. Me he cruzado con un robot. Creo recordar que un robot sí que iba diciendo que había una gran oportunidad de trabajo en Cambridge Polymer Labs. Y la verdad me ha dado bastante curiosidad. Bueno, vamos a saltar a la planta Corvega. Y de ahí ya tiramos directamente a ese lugar. A ver cuál es la oportunidad de trabajo que hay ahí. La verdad es que me da curiosidad. Aparte, ya sabéis que estamos en crisis y hay que aprovechar cualquier trabajo que salga. Como dicen las yayas, uy uy, y que no te falte el trabajo. Que no te falte. Dicen que te den latigazos. Y aunque te paguen una ruina que no sea ni vivir. Pero que no te falte. Que por lo menos tienes trabajo. Hay que ver que... Pues bueno. Vaya, la verdad es que vaya día. Vaya día de niebla. Por cierto, he cambiado la dificultad. La he subido muy difícil. Porque me imagino que en el capítulo de hoy, bueno, espero que no tener muchos problemas allí. A ver, espera, a ver. Si voy bien encaminado. Vale, vamos a poner una marca. Para no perdernos. Le he subido la dificultad... ¿Qué es aquello que hay allí quemando? Vamos a acercarnos. Le he subido la dificultad muy difícil. ¿Por qué? ¿Porque soy super guay y quiero demostrar lo bien que juego? No. ¿Porque hay más posibilidades de que me salgan en armigos legendarios? Y de conseguir mejores armas. Vamos a Cambridge Polymer Lab. Porque si no... Acuérdate, al lado de Corvega hay algo que se quema. Hay que volver ahí. Vamos allí. ¿Qué arma llevo? Este va esta castaña. Pues vamos a esta zona. Y a ver qué nos espera allí. Es que si no... Es que yo lo estoy viendo. Me da mucha curiosidad ir ahí. Pero como me para ir ahí, ya estamos con el gameplay de dos horas. Así que vamos a intentar... ¡Ey! ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Un surtidor? Red Rocket. ¡Anda! Esto debía ser una gas... Esto en sus buenos tiempos parece que debía ser una gasolinera. Vale. ¿Qué tenemos? ¡Uy! ¿Esto? Es que no puedo evitarlo. Yo tengo que ir a mirar. Tengo que ir a mirar. ¿Qué has encontrado, albóndiga? ¿Qué has encontrado? Enseñame, perrito lindo. Perrito lindo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¡Ay! Una... Ah, mira. Es esto. Albóndigares es un crack. Luego te doy una... Luego te doy unas latas. Es decir, de Whiskas, pero Whiskas es para gatos. Luego te doy... No quiero... No hay propaganda. No hay propaganda. No quiero publicidad en mi canal. No quiero publicidad en mi canal, que no soy partner. No, no cobro por decir la palabra Whiskas en el vídeo. A ver. ¿Dónde estás, Polymer Labs? A ver. Anda. Es que esto está lleno de cosas por explorar, hombre. ¿Cómo se puede? ¿Cómo voy? Es que ¿cómo no me van a durar los episodios dos horas? Y cada vez que salgo a dar un paseo me encuentro cinco cosas. Este sofá. Bueno. Oye. Ya estoy oyendo tiros. No, no quiero ir. No quiero ir, que sé que me entretengo. Uy, aquí hay una casita. Aquí sí que me... Uy, radiación. Más tarde, más tarde, más tarde. Madre mía, cuántas cosas, cuántas cosas... No, no, no. Pero no me empecéis a irradiar ya. Es que... Estoy tentado. Y encima miro un barco. No, que me voy a irradiar la de Dios. Vamos al sitio este y luego ya si sobra tiempo... Si sobra tiempo, yo me engaño. Aquí el que nos engaña es porque no quiere. Si sobra tiempo ya volveré, ¿no? Bueno. Sigo con mi merma de... De percepción que rabia me da. Bueno, cuidado. Está más cerquita ya. Está muy cerca. A ver si no es muy... Hay más cosas. Es que no paro de ver cosas. Ahí hay un brillo. Luego me acordaré de alguna cosa de estas después. ¿Por qué te mueves hacia un lado? Es un fallo que tiene el juego. Creo que ya os lo he comentado. Que a veces... Según sales de la mira... De hacer este tipo de apuntado... El personaje se mueve para donde quiere. Tú le das para adelante... Y se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Adelante un breve espacio de tiempo. Aquí no hay nada. Voy con este arma que suena a castaña. Debe ser esto. Vale, aquí estamos. Vamos a buscar la puerta. Bueno, por lo menos de momento ya es todo positivo. Ya hemos sacado 26 puntos. Esta es la puerta. Pues no. Ya hemos sacado 26 puntos de experiencia. La puerta debe estar aquí. Como me gusta atravesar estos setos que no te dejan ver nada. Bueno, antes vamos a echar un ojo alrededor del edificio. A ver. Si, evidentemente esta era la puerta. Como molan setos que no me dejan ver. Pero bueno, tampoco parece que haya nada. No sé, supermutantes. Llamándote inútil y... Ya sabéis que los supermutantes creen que son la raza superior del yermo. Aquí cada uno se cree lo suyo. Cada uno siempre se cree su historia. Yo soy el más mejor y tengo toda la razón del mundo. Sí, sí. Sí, sí. Acabo de ver un fallo gráfico. Imaginaciones mías. Uy, mira. Una flor nucleica. Que sigo sin mirar para qué sirven todas estas flores. Seguro que es para cocinar, pero no sé para qué. Mira, ese edificio parece... Madre mía. Estoy viendo demasiadas cosas de mi interés. Es que ya me estoy pensando hasta si entrar aquí. Sí, venga. Vamos a entrar aquí. Que ya que he venido, me ha hecho gracia lo de la oferta de trabajo. Además, ya os digo. En estos tiempos de crisis hay que aprovecharlo todo. Bueno, aunque espero que no me pase como en el capítulo anterior, ¿no? Que veo un sitio, entro y luego resulta que debe estar vinculado con otro tipo de misión. Y entonces no puedo hacer nada. Hola. Te doy la bienvenida a Cambridge Polymer Labs. Hay ofertas de empleo en el campo de la investigación científica. Pues para eso estoy aquí. Comencemos la entrevista. El aumento de demanda de trabajadores en todos los campos nos ha hecho condensar las pruebas laborales. Primera pregunta. ¿Tienes experiencia previa con la síntesis de polímeros? Bueno, yo creo que aquí sí pone carisma, ¿no? Parece que sea como sea me necesitáis, así que vamos al grano. Calculando resultados de prueba. Puedo ofrecerte el puesto de coordinación de ventas. Te espera un futuro brillante luchando por los fondos militares. ¿Quieres la orientación antes de empezar a trabajar en los laboratorios? Bueno. Venga, vamos a ver qué es esto. Bueno, me imagino que habrá que seguirla. Bueno, mientras tanto vamos a ir recogiendo cosas. Uy, una calavera. Esto ya es un buen augurio. Bueno, va para allá. Este ordenador no me dice nada. Vale, sí. Molly, espérame allí. Uy, un ventilador. Sí, sí, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Placa calefactora. Esto bien, que es circuitería. Bueno, lo demás ya lo cogeré. Esto me hace gracia abrir las tar... Ey, oh, acabo de ver un enemigo. Vale, ya he cogido la tartera en la mano. ¿A qué? No quiero cogerla, quiero abrirla. Me hace gracia cómo se abren. A ver, pues es una tontería para mí me hace gracia. Oye, ¿qué le voy a hacer? Voy abriéndolas todas. Sí, que pesadina. Sí, sí, mira, aquí hay mucha cosa que coger. Vale, ¿y aquí qué hay? Ahora voy a buscar el sitio libre. No te preocupes. Uy, más calaveras. Esto, la verdad, da buen rollo así ya de mano. Tú entras en un sitio, está lleno de calaveras. Vale, vamos a ver. Y dice, que sí, que sí. Te veo, me da la impresión de que has caído en una especie de bucle. Vamos a sentarnos aquí a lo del... Pues siempre me ha gustado más sentarme a lo del proyectado. Ya estoy. Ya estoy. Encontramos el origen de Cambridge Polymer Labs en la investigación de un grupo de licenciados excepcionales. Algo de guía totalmente burrés. Y Wilfred Berman se conocieron durante su etapa en el CID. Esta imagen es de su graduación. Su investigación de los polímeros núcleoestrictivos y piezoeléctricos llamó la atención del coronel George Kemp en otoño de 2073. La empresa se fundó en primavera de 2074 con una generosa subvención de la iniciativa del proyecto de investigación experimental de defensa. La investigación que aquí se realizó permitió crear componentes que se usaron en el proyecto Liberty Prime, que hizo posible la defensa de áncoras. La empresa mantiene una gran relación con el ejército y te da la bienvenida al equipo de investigación que está ayudando a construir un país mejor. Acompáñame al laboratorio de investigación para que puedas empezar a trabajar. Se ofrecen bebidas de cortesía a los empleados. Etiqueta la comida o el tabaco que introduzcas en la sala de descanso. Etiquétalo, ¿para qué? Para que no me lo roben los compañeros, eh. Sí, sí, seguro. Compañeros de FIAR, como en todos los trabajos. Que te dejas cualquier cosa en el vestuario y ya lo has visto. Molly, ¿por dónde vamos? Molly, no me dejes aquí. ¿Qué? No te veo muy buena anfitriona, eh. Venga. Como veis, esta empresa está relacionada con el gobierno. Por lo tanto, ¿qué es esto? Esto huele a tecnología o algún tipo de arma. Están desarrollándolo. Si no, ¿qué creéis que iban a hacer? ¿Por qué da dinero el ejército a una empresa? ¿Para qué? ¿Para que haga chocolatinas? No, no, no. Para que haga armas. Para que haga cosas. O sea, que aquí seguramente podemos sacar algo. O aquí hay algún percal. No, eso, eh. Al personal de ventas se le proporciona un traje. Cuyo coste se deducirá de la primera comisión. Por favor, ponte el uniforme y sígueme en la sala blanca. Sí, 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 sí. Ahora me pongo el uniforme. Sí, sí, sí. Venga. ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? Yo seguro que está todo bien etiquetado. Vale. Aquí hay mucha cosa. Aquí hay cosillas que coger. Vale. Por esto ya volveré. Porque me imagino que podré volver. Esto no se va a autodestruir cuando yo me vaya. Vale. Una cámara. Vale. Y cosas interesantes. Y esto es... Uy, raza guay. Esto sí que me interesa cogerle. Pero de momento vamos a... Mira, ya estoy viendo un enemigo ahí. Vale. Nada mejor que una buena escopeta. Que por cierto, fijaos. He mejorado la escopeta de combate. Que no os lo he enseñado. Y como veis, esto ya pega buenos... Esto ya pega buenas... Esto ya pega buenas toñas. El normal de investigación te recibirá al otro lado de la sala blanca. Gracias por tu atención. ¡Qué miedo me da esto! Por favor. Me dice esa... Pregunta cuando acabe la visita a las instalaciones. Me cago en la... ¿Habéis visto la radiación? Sistema de sala blanca. Para abrir puerta exterior... Vamos a ver. Vale, error. Vale. Puerta interior. Vale, eso. Bueno. Mucha radiación. Esto huele a necrófagos seguramente. ¿O no? No creo que vaya a haber mutarachas aquí. Vale. Esto me va a decir lo mismo. Vale. Vamos a echar un ojo. Vale. Eso parece un necrófago o un cadáver. Bueno. Mira, aquí tenemos el primer objetivo. Algo más. No, no marca nada. Techo. No me va a caer nada del techo. ¿Qué es esto? Muestra no identificada. Ahí se puede coger. Muestra e isótopo insertar. Vale. Por lo menos ya veo que tenemos que buscar un isótopo. Vamos a ver qué me cuenta esto. Aplicador de... Ero de sistema. Tanque de isótopos bajo mínimos. No se puede usar el dispositivo en este momento. Introducción de reactivo en izquierda. Vale. Vale. Por lo que veo, parece que tenemos que buscar unos reactivos. Proyecto de revestimiento núcleo restrictivo. Escanear reactivos. Comprobar parámetros de fabricación. Ejecutar rutina. Vale. Aquí tiene que haber información que me ayude a solucionar esto. Esto parece una especie de puzzle. Mira, otra calavera. ¿Dónde se está levantando? Estoy oyendo a alguien que se levanta. Acordaos que esto va a ser muy difícil. No sé si me voy a arrepentir. Proyecto de revestimiento núcleo restrictivo repetidor de corriente. Vamos a ver. A ver si nos enteramos un poquito de qué va el tema. Porque esto seguro aquí están las pistas. Los estudios iniciales nos llevan a teorizar que si tomamos un material piezoeléctrico conocido. El titanato circonato de plomo PTC. Y aplicamos adecuadamente un polímero oro e hidruro de litio. Oro e hidruro de litio. Vale. Podríamos conseguir una conversión localizada de radiación ionizante en energía eléctrica. En este método compacto de obtención de energía puede resultar adecuada para su obligación a las servoarmaduras existentes utilizadas. Igual vamos a conseguir más aquí algún tipo de servoarmadura. Las pruebas iniciales han demostrado que la metodología sólida de la recogida de energía reactiva es 15 veces más elevada que en los motores de fisión y automoción actuales. Por desgracia no existen problemas que debemos superar. La excitación iónica sobre el oro nos repite mucho oro. O sea que seguramente habrá que conseguir un redactivo de oro. Y no se queda el litio, el hidruro de litio. Los redactivos tenemos también. El calor no es sustancial desde una perspectiva macro. Pero debido al módulo E, quizá ahí abajo la suspensión de oro, otra vez el oro en el anotejido empieza a romperse rápidamente con un sustentivo. Intentamos cambiar el patrón de oro para producir el aumento de la superficie. ¿Te debería ayudar? Los nuevos patrones han conseguido disipar el calor. Pon, 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 ampliar la vida útil del material estático tan solo unos días, varios años. Aunque desde nuestra perspectiva el experimento ya ha tenido éxito y los parámetros del proyecto requieren un revestimiento flexible que pueda aplicarse a las servo armaduras. Es una servo armadura seguro. Parece que hemos subestimado la fuerza tensora del blindaje. El tejido de oro del material, que es más fino, termina destrozado con un sustentivo. El coronel Ken no está contento y amenazó con retirarnos la financiación si no logramos producir los resultados prometidos. Así que necesitamos volver a un tejido más grueso y buscar una forma diferente de resolver el problema de disipación. Térmica. Atrapado. Bueno, esto ya empieza... Llevamos días atrapados en el laboratorio y la situación cada vez más tensa... Esto ya debe ser después de la caída de las bombas. El equipo está dividido y se desmorona. No saben qué está pasando fuera y he estado intentando escapar del laboratorio. Mientras dormía, consiguieron hacer un agujero en la pared interior más delgada de la sala blanca, pero no lograron atravesar el muro exterior que está reforzado. Will ha empezado a hablar con algunos de los otros sobre afrontar el problema con un enfoque más indirecto, lo que me hizo pensar en el problema de disipación térmica y entonces tuve una idea. Si cambiamos el patrón de dosis para que no produzcan agujeros perpendiculares a las gruesas, si no, en el ángulo podemos reflejar las partículas radiactivas más directas y atrapar solo. Generalmente recogeremos menos energía. Aquí no me da ninguna pista sobre... O sea, de momento tenemos hidruro de litio y oro. No hemos podido conseguir las muestras necesarias para probar el nuevo patrón de dosis. Will se ha encerrado en uno de los laboratorios y ha estado intentando hackear los sistemas de la administración. Cuando intentamos conseguir el U238, esto debe ser el isótopo. Necesitamos para la... Porque U debe ser uranio para la contención de isótopos. Lo cerró y dejó a Mary Isla adentro. Dice que va a manipular los sistemas de defensa de las instalaciones para que parezca que han asaltado el laboratorio. Eso desbloqueará la sala blanca, pero también activará las defensas automatizadas que nos considerarán atacantes. Por lo tanto ya nos está diciendo que nos vamos a encontrar torretas, seguro. Quiere abrirse el paso... Torretas o bueno, el sistema de defensa que tengan. Quiere abrirse el paso y escapar luchando, pero es un suicidio. Él es el único del laboratorio con entrenamiento militar y ni siquiera tenemos armas de verdad. He intentado decirle que podemos terminar el proyecto, que ya tenemos la respuesta, pero no atiende a razones. O sea, que estaban aquí atrapados intentando acabar el proyecto y claro, y no podían salir. Y no cree que John vaya a dejarnos salir. O sea, encima hay un tío que los tiene cerrados. Hemos conseguido derribar parte del techo de C1, lo que nos permitirá acceder al espacio de ventilación. Techo de C1 roto, vale. Por ahí no podemos salir, pero sí llegar hasta el techo del laboratorio en el que se ha encerrado Will. No me gusta la idea, pero tenemos que caerle encima. Bueno, parece que no había muy buen rollo. Y había aquí otro. No dejaré que John siga ejerciendo de tirano. John debe ser el que los tiene encerrado. La contención del isótopo tiene fugas y sigue sin dejarnos salir. He atravesado su subrutina. O sea, estos han acabado todos convertidos en necrófagos. De seguridad actualizada, si solo es cuestión de tiempo que me hago el control de las defensas de las instalaciones, está tan ocupado, intentando mantener manejados los controles de la sala blanca, que seguramente no se le ha ocurrido que al activar el barrido de ataque a las instalaciones abrirá todas las puertas para permitir el acceso a los robots. Saldremos luchando y luego me ocuparé. ¿De mi marido ponía? He enviado una explicación al grupo, pero necesito que sepas lo que está pasando. No compartas esto con nadie, por favor, ya que podría desatar el pánico. Esta mañana recibí una llamada del Colonel Kemp que me dijo que mantuviera nuestro equipo en el laboratorio. Este debe ser John Elwood, que nos comentaban antes. Debe ser el que dirigía el pastel. Antes que pudiera preguntar, colgó. El sonido que escuchaste fuera fue la explosión de una bomba atómica. Parece que impactó en el suroeste de la ciudad y las líneas telefónicas están bloqueadas, pero conseguí hablar con el enlace de Kemp y me informó que solo puede enviar un destacamento para escoltarnos un lugar seguro si disponemos de recursos e información vital para el ejército. Claro, como siempre, por eso debemos terminar el proyecto. Claro, por eso no les dejaba salir. Claro, porque era la única forma, digamos, de salir escoltados. Buenos días a todos. Sé que habéis pasado aquí la noche y todo el mundo está cansado, pero necesito un último esfuerzo. La doctora Elwood Bulm dice que os falta un poco para resolver el problema del proyecto de revestimiento núcleo restrictivo y tengo la sensación de que hoy será el día. Además de nuestros tentempies habituales, he enviado a alguien a Shlokunjong a por café y rosquillas. Esta tarde llamaremos a Spookies para que nos traigan algo. Sí, claro, después de las bombas. También acabo de hablar por teléfono con el coronel Kemp y dice que hoy habrá unas maniobras de entrenamiento en la ciudad, así que si oís tanques o disparos no os asustéis, es solo un simulacro, hay que joderse. Bueno, pues nada. Oro y duro de litio puede ser, si no me falla la memoria. Escopeta en mano. Y venga. Bueno, vamos a Pastel. Vale, hay un poquito de distancia, mejor escopeta. Escopeta no, hombre. Escopeta no es muy buena en distancias, la verdad. Espera, esperamos a que se levante. Sí, 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 va en el momento. Uf, uf. Cuánta gente usa. Vale. Y tú también, datele más. No os levantes, gracias. No os levantes, por favor. Vale, venga. Uf, vaya toñas que pega esta escopeta. Cómo mola. Ya estaba echando de menos un arma, de verdad. Uf, qué interesante que se quede aquí encerrada. Bueno, vamos a ver. Bola 2. Ya vamos a montar ya la sala de billar. Chapa de botella. Y bueno, esto es normal. Yo esto, hasta cierto punto, en cuanto normal, que los necrófagos sean poseedores de este tipo de objetos. No, no las tochomoscas o un perro. Vale, torreta metralladora. Para esto mejor. Yo creo que me va a ir mejor el láser. Vamos a ver cómo se mueve. Vale, no sé si habrá sido una buena elección, ¿eh? Un rifle de combate, entonces. A ver. Me está marcando todo en mi país. ¿Será otra torreta? Que estoy yendo a caminar. Pueden ser necrófagos. Vamos a ver. Uno. Dos. Vale. Contra las torretas mejor. Parece que van mejor las balas. Pero bueno, cuando los necrófagos ya comprobó que va mucho mejor la escopeta. Tenemos 12 cartuchos. Madre mía. Esto sí que... Esto es peligro. No, no quiero beber agua. Mira, ¿os acordáis? C2 era el que habían roto el tejado. C4. Esto debe ser las salas que están numeradas. Ah, mira. C2. C2 era este, ¿no? Habían roto el techo. Lo he dicho. Para caerle encima. Pues no. No es aquí. No debía ser C2. Debía ser otro número. Bueno. Vamos ahora a darnos unas voltecitas. Materials radioactivos. Vale. Esto está cerrado. Uf, 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 uf. Vale. Aquí seguro que hipercal. Bueno. Pues lo vamos a buscar. Vaya oportunidad de trabajo, ¿eh? Esto es la nueva reforma laboral del yermo. Venga, vamos a ver. Nuestros políticos siempre nos conducen... Lo hacen por nuestro bien, hombre. Lo hacen por nuestro bien. Hay que levantar el país. Hay que levantar el país no teniendo dinero ni para comer. Es lo mejor, hombre. Venga. Vamos a ver. Ya sabéis que miran por nuestro bien. No, no miran por el bien de otros. Sino por el nuestro. He visto algo interesante. Bueno, más sucio de momento no. Voy a intentar no cargarme con mucho peso. ¿Esto qué? Traje protector. Uy, no. Uy. Creo que ya sé lo que es esto. Atuendo PQRST. Traje protector. Oh, 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 oh. Vale, es un traje antirradiación. Perfecto. Ey, esto parece un isotope. A ver. Vale, muestra. Vale, seguro que tenemos que encontrar estas muestras. Unidad de sangre. De momento solo voy a ir cogiendo las cosas de mi interés. Los microscopios. Muy importantes, muy importantes. Una fuente chatarra inestimable. Tiene cristal. Que el cristal es una cosa que siempre me cuesta encontrar. A ver, los ventiladores. Sí, siempre cojo los ventiladores. Soy un maniático. Tienen engranajes. Tienen varias cosas. Tornillos. Vivan los catarros. Estamos en una época de catarros muy buena. Todo el mundo... Ya sabéis que trabajo en un hospital. Vivo entre virus y bacterias. Venga. Y encima ahora estamos en una época que está todo el mundo... Que está todo el mundo resfriado. Y hay gripe a punta pala. Yo estoy aquí desatando el pánico ante una pandemia mundial. Venga. Que no se asusten con la gripe. Que es una gripe igual que cualquier otra. Ahora venga. Ya está. ¡Oh! Muestra no identificada. Vale. Bueno, de momento... Terminal de contención de isótopos. De momento ya hemos conseguido algo muy bueno viniendo aquí. Que es el traje antirradiación. Bueno, ya empezamos aquí con esto. Vamos a ver. Y ahora os voy a demostrar lo inútil que soy. Descodificando. A ver. Aquí tenemos. Ya me estoy empezando a hartar de esto. Estas son las cosas que os digo yo. Que muchas veces esto no se ve en la... Esto no se va a ver en la cámara. No se va a ver en lo grabado. Que te tiras media hora para resolver una santa tontería. Y encima el juego yo creo que eso estaba yo. Creo que lo anterior es... Luego lo repasaré. Porque ahora cuando estás jugando no te das cuenta bien de los detalles. Pero luego cuando lo repases para montar el vídeo sí que lo ves mucho mejor. Y ahora que pasará no encuentro basura. Bueno, me fastidies. Sí que lo ves mucho mejor y creo que el juego me acaba de... Como dicen por ahí en YouTube. Me acaban de trolear. Voy a titular el vídeo... Troleo épico y brutal. Y seguro que vamos que se me llena de visitas. Y no. Encontro muy pocas palabras para anular. Estoy empezando a poner de mal humor. Friez. Vale. Friez y faces tienen palabras en común. Por lo tanto no puede ser. Vale. Tampoco tiene nada en común. Qué bien. No puede tener nada en común con ninguna de las dos. Vale. Esta tiene en común la E. O sea que no puede ser. Bien. Hombre. ¡Por fin! Bloque de emergencia en vigor. Fuga detectada en contención de isotopos. Se aconseja al personal que evacúe la instalación. Hasta que se pueda realizar labores de mantenimiento. Esta evacuación es imposible. El uso de trajes de protección es obligatorio. Control de puerta de seguridad. Vale. Pues vamos a abrirla. Abrir puerta. Vale. Vale. Yo creo que aquí se impone un guardado rápido. ¿Eh? Madre mía. Un resplandeciente. Vale. ¿Qué hay que hacer con los resplandecientes? Volarles las piernas. Vale. Otro. Ven aquí, majete. Vamos a cargar el Vaz. Qué bien que se ha ido. Que se ha ido a pasear allí a la. A la quinta esencia. Tú no eres muy listo, ¿eh? Tú seguro que no sacabas unas notas muy buenas en. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué se ha ido allí? Bueno. Pues bueno. Si te quieres ir ahí. No te preocupes. Que yo no me voy a enfadar, ¿eh? Vale. El resplandeciente fuera. Bueno. Vamos a ver el nivel de radiación que hay aquí. ¡Oh! 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 Vale. No me quería poner el traje protector porque seguro que me quita todo. Bueno. Solo me irradio uno. De 20. No está nada mal, ¿eh? Vale. Y aquí. ¿Qué hay? Vale. Cascos de obra. Que de momento no me voy a dedicar a la construcción porque el ladrillo ya sabéis que no está en sus horas altas. Vale. Agua no quiero. Vale. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar tu combustible? Esa mi realidad es un ajero. ¿Esto qué es? ¡Ay! Amigo. Aquí tenemos el isótopo. Me falta por encontrar el oro. Vale. ¿Y aquí qué hay? Ahí. Me falta por encontrar el oro. Bueno, el oro. Me faltan por encontrar los reactivos. Vale. Escopetón. Escopeta de combate. Y me queda toda la parte de arriba por explorar. Bueno, ya que estamos de esta risa, ¿no? Y acabo de grabar. Ahora tampoco me molesta ir un ratito más así. Chapa de botella otra. Laboratorios aquí al lado. Máquinas a este. Arbondiguilla. ¿Qué haces ahí abajo? Ven aquí, hombre. No me dejes solo en estos momentos de tensión. ¿Qué te vas a levantar? Me rufo. Ven aquí el botigón. Aquí ya llevo mucho peso, ¿eh? Cogeme por lo menos... Sí, la chatarra, por lo menos. No sé. Llevo esos módulos y no me doy cuenta de descargarlos. ¿Se han desacordado siempre de descargar los módulos en el... En el taller porque los módulos pesan, ¿eh? Cuando estéis trabajando con armas y tal. No parece que haya nada aquí. Otro ordenador. Estoy empezando a cogerle un asco a los ordenadores con tanto código y tanto rollo. A ver. Tetera, matar ratas... ¿Eh? ¿Esto es esto? ¿Qué es esto? Muestra no identificada. Me imagino que luego las muestras las podremos identificar allí donde hemos ido. ¡Ay, pillín, pillín! ¿Qué hacías aquí? Durmiendo la siesta, ¿eh? ¡Ay, pobrecito, pobrecito! Que te he pillado aquí, infraganti. Bueno, vete a saber lo que estabas haciendo aquí en intimidad, ¿eh? Que no quiero saberlo. ¿Qué es esto que hay en el suelo, estas manchas? Bueno, no, ¿quién mejor? Prefiero no saber que hace un necrófago en la intimidad aquí metido. A ver. Esto parece que se puede subir por aquí. ¿Esto qué zona? ¿Qué zona es esta? Vale. Vale, ya está. Mi desorientación se ha pasado. Ya sé qué es esto. Bueno, tendremos ya todas las muestras o me faltará alguna. Porque si las tenemos todas podemos durar. Pero creo que me faltan salas por registrar. Por ahí no. Es por aquí. ¡No quiero volver a hacer esto! Que luego me duren los episodios dos horas. ¡Ay! No estoy a la moda de los vídeos de YouTube. Con vídeos cortos, escuetos. ¡Ay! Esto no puede ser. Venga, corre, corre, salto, salto. ¡Ay! Venga, ya está. No me hagas la pascua. Tú colabora. Colabora que es importante que colabores conmigo. Venga. Uy, huesos. Esto sí que lo cojo. Ya sabéis que con el hueso se hace muy buen caldo. Venga. A ver. Que es increíble. A ver. Vale. Ué, ué. Vale. Ué, ué, ué. Por si acaso yo le meto tres tiros. No quiero que me meto un zarpazo. Y qué rabia. Estoy jugando muy difícil y no me ha salido ningún legendario aquí. No sé si abrir... Bueno, mejor no abro la boca. Bueno. ¿Y aquí qué narices hay? Ay, sigue marcando de peligro. Ay, hay una bomba aquí. Vale. Perfecto. ¿Y tú qué haces? ¿Control de la puerta? Si eres control de la puerta, vas a abrir la puerta. ¡Abrir puerta! ¡Ay, no puedes pasar! Te has quedado ahí atrás. ¡Uy! Se me escapa este... La bundiguilla. Quita, hombre. Quita. Ahí, ahí. Estoy haciendo lindis riendo. Me aseguro que me sale uno por detrás. Vamos a ver. Muestra no identificada. Contención de isótopos. Bueno, que hay mucho que leer en este sitio. Los controles locales se encuentran en el laboratorio C5. Vale. Anulación de emergencia. Instalaciones comprometidas. Instalaciones seguras. Como veis, esto es todo seguro. La seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es lo primero. Es lo primero. ¡Ay! Leña que me ha salido y me faltan cosas por ver. Me encuentro una forma de escapar del laboratorio. Vale. Sala blanca. Acceso bloqueado por el usuario JL. Ya sabéis que este es el que he cortado al bacalao aquí. Repetidor de correo interno. Contención de isótopos. Hackear al administrador. ¡Uh! Esto es de locos. Aunque consigas hackear los controles administrativos, ¿sabes qué pasará si activas una infracción de seguridad? Sí, las puertas de la sala blanca se abrirán, pero lo primero en cruzarlas será una oleada de robots dispuestos a matar a todos los intrusos del laboratorio. O sea que el robot que tenemos fuera seguramente no va a ser muy amable. Aunque consigamos evitarlos, están las torretas. Hay aquí mismo en el laboratorio. Recuerda, si haces esto es más probable que termines muertos. O sea que nos vamos a encontrar. No me había fijado si había torretas en la parte de fuera. Claro, si estaban desactivadas no me he dado cuenta. Estás pensando que... Remitente. Pensabas que no me enteraría de lo que estás haciendo. En cuanto te hiciste con el control de la contención de isótopos me llegó una alerta de red. Puede que fueras el mejor hacker de la universidad en el CID. Pero esto fue hace años. Y mientras estuviste ocupado en Alaska fingiendo ser un soldado tuvimos a los mejores programadores en nuestro sistema de seguridad. Te dije que hace semanas os dejaría salir del laboratorio en cuanto la investigación estuviera finalizada. O sea que estuvieron semanas aquí. Deja a Erika y al resto del equipo fuera de la contención de isótopos para darme en los morros. No te va a servir de nada. Vale, esto ya ha repetido. Franklin, ¿qué estás haciendo? Vas a matarnos a todos. No consigo meterme. Estoy contigo. Acerca el nuevo patrón de dosificación. Esto no me dice mucho. Bueno, lo que me dice es que saca la escopeta. Vas a albóndiga. Y vamos a ver si aquí hay algo interesante que esta parte no le he mirado. Relo de oro. Seguro que es un Rolex. A ver. Uy, todo terminal para desbloquear. Me gusta más desbloquear esto. Me satisface más. Me siento más propicio. El otro día vi un vídeo en YouTube. Evidentemente de un YouTuber. ¿Qué cosas digo? Que calculaba el valor de una servo armadura actualmente. Basándose en lo que costaba el oro. Aquí. Cogía lo que... Miraba cuántas chapas valía. Un kilo de oro o dos. O lo que pese el oro. Y lo extrapolaba a nuestros días al precio que está. Y hacía el cálculo de cuánto valdría una servo armadura actualmente. Y hacía el cálculo de cuánto valían las chapas. ¿Vale? Cuánto valdría una chapa de Nuka-Cola actualmente. O cuánto dinero aquí valdría. Esto para decir una cosa. Bueno, lo he dicho ocho veces. De ocho maneras diferentes. Eh, aquí. Vale, basura eliminada. Eso, eso. No acumuleis basura en casa porque si no os llamarán diógenes. A ver. Esto no. Esto sí. Esto sí. Y la verdad me parecía bastante interesante. Es curioso, eh. Y las chapas valían una pasta, eh. No lo recuerdo ahora cuánto valían porque lo vi así muy rápido. Me llamó la atención. Digo las equivalencias y aquí... Oye, no hay más basura. ¿Pero qué es esto? No me timéis. Esto me está timando, ¿no? Solo, solo... Bueno, vamos a ver. Estoy dentro. No. Me pasó media hora quitando basura para luego acertar la primera repetida de correo interno. Esto de bloqueo, las horas extras obligatorias. Tenéis que calmaros todos. Si, como ya sabéis, os he bloqueado el acceso a la sala blanca, tal y como decía en mi correo anterior, este último esfuerzo para terminar el proyecto es obligatorio. En cuanto tengan los datos para un prototipo apto, abriré las puertas y todo el mundo podrá irse a casa. Así, claro, se podrán ir a casa con la barra de acción afuera y el caos. En cuanto a la preocupación por el ruido de fuera, son las maniobras militares que mencioné. Soy consciente que a algunos de vosotros os molesta tanto jaleo, pero puedo aseguraros que no hay ningún problema. Aunque no estamos abiertamente en guerra con China, la tensión continúa y los militares creen que unas maniobras defensivas terrestres son necesarias para nuestra seguridad. Terminar nuestro proyecto no solo es vital para la compañía, sino también para ayudar a proteger nuestro país. Director, el bus. Hay que ver, ¿eh? Bueno, estas son las horas extras obligatorias que ya le hemos leído antes. Saca la escopeta, no te me distraigas. Hostia, tengo bastante radiación, ¿eh? ¿Dónde está? A ver, ayuda. Un raza guay, no viene mal. A ver, op, cor, ra, ese. Un raza guay y vamos a... No, tocho más que no. A ver, hace chuletas de chuchos que pesan medio kilo. Normalmente intento ir eliminando lo que pesa más. He visto un ventilador. Sí, me voy yo sin este ventilador. ¡Ey, una lupa! Una lupa también que es cristal. Como veis me estoy volviendo un experto... Un experto chatarrero, ¿eh? A ver, era aquí, ¿verdad? Bueno, me imagino que aquí tendremos que ir poniendo... Vale, sí, reactivos aquí. Y aquí, aquí hay que poner el isótopo. Que solo hemos encontrado uno. Y reactivos hemos encontrado varios, ¿vale? ¿Cuáles colocamos? Bueno, vamos a empezar a colocarlos en orden. Según los tenemos. Y ahora habrá que ir probando, ¿no? Para ver si ambos eran... A ver. Escanear reactivos. Acido clorídico, hidruro... Vale. Izquierda, vale. Hay que buscar el oro. Vale. Hay que recordar que era oro o hidruro de litio. Vale, oro. A ver si no me equivoco. Por lo menos eso es lo que me ha parecido entender. Comprobar parámetros de fabricación actuales. Vale, patrón de destrucción maya. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vale. Ejecutar rutina. A ver si no... A ver si hemos acertado. No me sabéis pensar. Vale. Ah, vale, vale. Que ya está. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Parece más un motor que otra cosa, ¿eh? Imagino que será aquí, ¿no? Vale. Coraza, servo, armadura, piezo, nucleica. Te ojela, no la arrastres. La exposición a la radiación aumenta la velocidad de regeneración de los puntos de acción. Modelo C, sin módulos de material. Pum, pum, pum. Vale. Resistencia al daño es 82. Vale. Bueno, está bien. Lo cogemos. Lo puedo mover. No, no. Vean aquí el bondiguilla. Necesito de tus fieles servicios. Fiel compañero de andanzas. No, no te vayas. No, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Pero... No te vayas. Aquí vamos a comerciar, ven. Comerciemos. A ver, mi chatarra, mi atuendo. Aquí está. No, abrazo izquierdo de campeón, ¿no? Vale, y ahora vamos a vestirnos en condiciones. Como veis, me he comprado una pieza aquí. Tengo una pieza nueva. Ayuda, atuendo. Vale, afortunado, almacenaje, pom, pom. Y vamos a ponernos el... ¿Dónde está fuerza? Este... Ropa de ejército sucia. Fijaos que tengo dos modelos. El de agilidad. Vale, que me da dos puntos de agilidad y otro que me da fuerza y agilidad. Vamos a ponernos el de fuerza. Aparte que nos permite cargar un poco más. Percepción. Y tenemos aquí el brazo izquierdo campeón, que esto se lo compró un vendedor por 600 chapas. Me pareció muy barato, dándome uno más de fuerza y uno de resistencia. Y gafas de sol de patrullera. Voy a ponerme el gorro de punto. No sé si ponerme el gorro de punto gris. Sí, me da más suerte. Sí, voy a tirar de cerca. Prefiero el gorro de punto gris, que me da suerte. Y hace que se me carguen antes los críticos. Aunque con esta escopeta veo yo que no hace mucha falta. Vale, me imagino que ya podré salir, ¿no? Vale, sí, ya podemos salir. ¿Vale? Porque no sale el error. Saca la escopeta. Vale, por lo que hemos leído antes, el robot va a ser hostil. Sí, porque sale en rojo. Vamos a ver. Sí, sí que es hostil. Bueno, lo siento, Moli. Madre mía, que destrozo. Ya está, adiós, Moli. Llave del director, CPL, combustible para lanzallamas. De momento, ¡ole! Y subimos de nivel. Esto sí que es un lujo. Y todavía nos queda por explorar una parte de aquí, ¿eh? Que no he visto antes. Que es la parte esta de la entrada. Nos ha dado una llave o una tarjeta. Seguro que podemos acceder a algo. Por cierto, subimos de nivel. No nos olvidemos que luego si no me queda para siguientes capítulos. Bueno, ¿y ahora qué subimos? ¿Qué necesito? Necesito subir flipado de las armas, que de momento no puedo. Puedo subir el sigilo. De momento no tengo silenciadores, por lo tanto no me interesa esto. Esto quizás me podría interesar. Me aumenta un 5% el daño. Pero estoy carente de... Debido a la tara que me ha tocado. Vamos a decir que... He tenido el accidente este que he tenido. El buge este. Vamos a denominar que como si mi personaje hubiese tenido un accidente. Se había dado un golpe y su percepción falló un poco. Vamos a tener que meter puntitos en percepción. Así que tenemos que prescindir de mejorar los perks ahora de momento para mejorar la percepción. Y quiero llegar aquí a fuego concentrado aparte de tener... Que me mejore un poquito la puntería. No vamos a suplir esa merma que hemos sufrido. Vamos aquí. Vale. A ver la escopeta. Parece que le damos al bando. No tengo nada. El primer impacto. Vale. Encima ese ataque es agiloso. Vale. ¿Dónde hay más? Ya le iba a disparar a aquello de allí. Ya lo he visto moverse y le iba a disparar. Vale. La marca... Vale. Mira donde tengo otro. Ya empiezo a llevar con brazos. Está a pesar de estar... Vale. ¿Por qué este ataque no ha sido sigiloso? Por eso no me la he cargado de un disparo. Qué importantes son los ataques sigilosos. Cuidado. Esto quiere decir que hay más. ¿Dónde habrá caído la otra? La otra estaba aquí arriba. ¿Verdad? Ha tenido que quedar los trozos. Es que el escáner biométrico y todas estas tonterías... Esto. Me dan circuitería. Cosa que es muy importante. Luego cuando vayamos a fabricar nuestras torretas y... Todo lo que lleve componentes electrónicos. No parece... Ya no me marca. A ver. No me marca peligro. O sea que podemos ir... Un poquito más desahogados. Más rápido. A ver. Una puerta. Vale. Seguramente esa puerta. Vale. Un teléfono. Corre. Ven para el saco. Vale. Luego estas cosas las reviso... Las reviso fuera de cámara mucho más. Aquí ahora voy un poquito rápido para agilizarlo. Y dirán tú vas rápido. Vas rápido. Pero si lo vas mirando todo. Digo si voy rápido. Cuando yo juego voy mucho más despacio mirando las cosas y pegamento. Aquí cojo las cosas que me parecen más importantes para ahora cuando vuelvo al pegamento, tornillos, engranajes, cuando vuelvo al... ¡Ey huesos! Cuando vuelvo directamente a Santuari poder hacer cositas. A ver. Teléfonos. No, no voy a cargarme ahora con los teléfonos. Uf. Luego tengo un par de paseos aquí. Va. Mira. ¿Quién eres tú? El director. Este es el de una... Mira qué guantazo me acaba de pegar. Mirad cómo estoy de vida. Me ha dejado... Oye. Me ha dejado... Fijaos. Me ha dejado tibio. Entre tonterías. Tiene una tontería y otra de jiji, jaja. Como para descuidarse. Bueno, ya está. Vamos a ver qué había aquí. Un núcleo de fusión. Estupendísimo. Aunque no uso de momento las servo armaduras. Siempre hay que acumularlo para el día de mañana. Ya he visto una... Sí, ya he visto la revista de equipo. Equipo de aficionado. Esto no transmite nada. Espera a ver. ¿Lo ven la radio? No. Frecuencia militar. De momento esto no me interesa. Vamos a apagarlo. Revista quirúrgica de Massachusetts. ¿Has conseguido volumen de revista de... Causas un 2% más de daño en las extremidades de forma permanente? Mira. Oye. Esto es interesante. Vale. Terminal del director. Aquí seguro que nos vamos a enterar un poquito más de la historia. Veo que este tío le da... Le da... Empinaba mucho el codo. Pero bueno. A ver si hay algo más interesante. Una caja fuerte. O algo similar. No. ¿Qué hay? Aguarras. Para el saco. En el escritorio no hay re. Y... Vamos a ver la terminal. Sala blanca. ¿Y por qué se ve esto tan grande? Todos los sistemas funcionan normalmente. Vale. Llamada de Kemp. Acabo de recibir una llamada muy extraña con el Kemp. Preguntó cuál es la situación del proyecto. Cuando le dije que aún íbamos con el retraso no se enfadó como suele hacer. Solo dijo que era muy importante que el equipo permaneciera trabajando hoy en el laboratorio y que me ponga en contacto con él en cuanto acabamos el proyecto. Tuve la sensación de que intentaba decirme algo pero no sé qué. Estaba intentando advertírmelo. Nos lanzaron una bomba atómica al laboratorio. Fue construido para aguantar casi cualquier cosa salvo un impacto directo. Pero el PM, el pulso electromagnético. Mira, sé lo que significan unas siglas. Madre mía. Viva la cultura de las películas. Esto es por ser aficionado de la ciencia afición. Ha destrozado todas las comunicaciones externas. Le he dicho al equipo que hay maniobras de entrenamiento en la ciudad. Pero no sé hasta cuándo se lo seguirán creyendo. Tengo que buscar la forma de ponerme en contacto con el coronel Ken y pedirle que no se evacúen a un lugar seguro. Aunque encuentre un teléfono que funcione, la llamada no llegará. Quizás si consigo un equipo de radioaficionado pueda hablar con ellos por algún canal abierto. Por eso tiene el equipo de radioaficionado. Esto aquí es que el pulso electromagnético, la bomba nuclear, las bombas nucleares, aparte de matarnos a nosotros por el efecto que tienen, generan un pulso electromagnético que se carga todo lo electrónico. Lo altera todo. Así que es doble daño. Bueno, doble, triple, no hay cosa peor que lo nuclear. Hay saqueadores por todo, por lo menos más contaminante y más peligroso. Hay contaminantes por todas partes y gente peleando en las calles. He conseguido encontrar una radio y algunos suministros. O sea que este señor salía. Pero al volver una bala perdida me dio en el hombro. Entre eso y los efectos de la radiación, las últimas 36 horas han sido un infierno. Por fin logré encontrar la frecuencia adecuada y hablar con un enlace militar. Pero me dijo que Kemp había dado órdenes de dedicar los equipos de extracción exclusivamente a activos vitales para la guerra. Si intentamos que nos saquen sin haber completado el proyecto, nos hará ejecutar por traición. Tengo que mantenerlos en el laboratorio y que termine el proyecto. Estaban atrapados. Hay un problema con el reactor. La onda del impacto inicial habrá recrebajado el revestimiento de contención. Porque ha aparecido una fuga cada vez más grande en los detectores del laboratorio. Para empeorar las cosas, Willa ha intentado hackear los controles administrativos. Me he esforzado por impedir que entre. Pero creo que la herida del hombro se está infectando y no sé cuánto tiempo más aguantaré. Erika, lo siento. Sé que no he sido el mejor marido, pero he hecho todo lo posible por protegerte desde el ataque. Si estás leyendo esto, espero que sea porque has terminado el proyecto y ya puedes usar la radio para pedir la extracción. Ya no aguanto más. Pues nada, como veis, otra triste historia de Fallout. Vámonos para... vamos a encaminarnos ya para afuera. Porque aquí luego tengo mucho que saquear. Pero de momento ya casi estoy cargado a tope. Tengo el bondiguilla que se me va a sobrecargar en cualquier momento. Y nos volvemos a Santuari para descargar. Y volver. Y volver con los bolsillos vacíos para rellenarnos de toda esta chatarra que hay aquí. Bueno, ha sido un episodio interesante. El nivel de dificultad no lo he notado mucho hasta prácticamente el final. Este supervisor casi me mata. Si me llega a dar otro leño seguro que me mata. Por confiarte. Que esto es lo que suele pasar. Así que compañeros, nos veremos en el próximo capítulo de Fallout. Donde... no sé. Ya veremos a ver. Nos acercaremos seguramente al... A ese nuevo asentamiento. A ver qué problema tienen con los necrófagos. Así que... Un saludo compañeros. Y nos vemos en nuestras próximas adantanzas en este yermo radioactivo. Venga, adiós. Venga, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!